Hola que tal como estan bienvenidos a su canal al estilo chef roger el día de hoy vamos a preparar un riel de manzana vamos a comenzar mandando los saludos para Benny Osorio que nos ve en Chiapas Juana Maria Calcedo que nos ve desde Colombia y Luz Esther Quiles que nos ve desde Puerto Rico este es otro de mis postres favoritos y me podré acabar un riel de manzana yo solito sin ningún problema de hecho lo he hecho este riel de manzana lo vamos a hacer con pasta hojaldre crema parcelera de los cuales les voy a dejar los links en la parte de abajo para que vayan a ver como se hacen estas recetas también pueden utilizar pera para este postre recuerden que ustedes son los chefs en su casa y ustedes deciden como preparar sus platillos que combinaciones hacerles y para el siguiente vídeo de postres les tengo un reto voy a solicitar que juntemos 200 likes en una semana en este vídeo para prepararles uno de los postres más especiales que hay de los más vistosos y lujosos inclusive pero es bastante sencillo de hacer el fondant de chocolate recuerden con 200 likes en esta semana prepararemos este platillo ahora si eso es todo no me queda más que decirles que le den manita arriba a este vídeo suscribanse al canal compartan este y todos los vídeos que les gusten por sus redes sociales y nos vemos a la próxima chao lo primero que necesitaremos será hacer una almíbar esta almíbar la voy a hacer con media taza de agua y tres cucharadas grandes copeteadas de azúcar vamos a mezclar muy muy bien hasta que se disuelva completamente nuestra azúcar y teniendo listo ahora si vamos a comenzar para hacer mi real de manzana voy a utilizar 200 gramos aproximadamente de mas hojaldre para hacer mi base en la caja de la descripción les dejo como preparar esta pasta hojaldre o la pueden comprar en algunos supermercados lo que voy a hacer básicamente es darle una forma rectangular alargar agregaremos harina solo la que vaya siendo necesaria el grueso será aproximadamente el tamaño de mi manzana ya que voy a poner en esta parte mis manzanas observen le dejare una pequeña pesta como veremos me ha salido bastante larga son los de dos cuartas de eso se trata y observen el grosor realmente es delgada es pasta hojaldre esta bien flor voy a cuadrarla voy a tratar de emparejar lo mas posible hemos obtenido una tira y por lo pronto esta sera una base pero voy a necesitar otros 50 gramos mas para hacerle unas orillas y para esta lo que haré será simplemente ir aplastando con un grosor aproximado de 1 a 2 dedos a lo máximo y aquí tenemos nuestra tira con esta vamos a hacer nuestras orillas este es el largo de mi riel y mas o menos así dejare de largo mis orillas vamos a emparejar y ahora lo dividire a la mitad tenemos lista nuestra base y nuestras orillas vamos a empezar a armar lo que voy a hacer es picar un poco toda mi base con la ayuda de un tenedor voy a pegar mis orillas para esto voy a utilizar mi jarabe que hice pondré solamente un poco en ambos lados y ahora si pondré mis orillas nos queda un poco largo no importa lo cortamos presionamos un poco muy suavemente solamente para que se pegue ahora si tenemos la base de nuestro riel en la parte de abajo les dejo los links para hacer dos tipos de crema pastelera teniendo listo esto vamos a utilizar crema pastelera y voy a ir poniendo un poco de crema pastelera en toda la base que quedo y ahora si vamos a preparar nuestra manzana voy a pelar mis manzanas estas pueden ser de cualquier tipo de manzana manzana verde, roja, gala, guan smith, etc. o ustedes usen la que acostumbren normalmente voy a partir a la mitad metare mi centro muy cuidadosamente procurando dejar la forma de mi manzana y asi esta lista hacemos lo mismo con ambos lados y ahora vamos a cortar en rebanadas no muy gruesas medianas de 1 a 2 milimetros de espesor superan las fachas de la manzana pero asi salio en esta ocasión y ahora si voy a ir poniendo mis rebanadas de manzana las manzanas del mismo tamaño para este riel utilice una manzana y media puede valer depender del tamaño y el grosor de su manzana vamos a barnizar todo nuestro riel las orillas todo con nuestro mismo jarabe esto va a hacer que nuestro tal de crezca mas parejo le ayudara a la manzana a mejorar su sabor y que no se nos oxide pueden agregar tambien unas gotitas de limon a este jarabe al momento de barnizar lo preferible es que este riel lo vayan preparando ya en su charola de horno para no moverlo ni manipularlo yo lo hice en un plastico para que se vea mejor en el video ponemos un poco de harina donde va a ir nuestro riel asi tenemos que tener preparado nuestra charola de horno o donde vayamos a hornear tenemos nuestro horno precalentado a 200 grados durante un minimo de 20 minutos vamos a meter este lo vamos a dejar cocer por un minimo de 20 minutos de ahi vamos a ir checando si esta dorado y bien cocida la pasta he dejado 25 minutos este riel y observen aqui esta vean nada mas que buena pinta tiene quedo hermoso este riel vamos a dejarlo enfriar un poquito y ahorita lo vamos a terminar y para hacer todo su saborcito voy a poner un poquito de canela en polvo en mi manzana y al momento de servir le voy a poner carlas y esta listo nuestro rico y delicioso riel de manzana que les parece ahora si ustedes pruebenlo disfrutenlo y ya me cuentan que tal saben recuerden darle manita arriba suscribirse compartir y nos vemos a la proxima y